1 a 0 Gola ya y gola acá Esto es importante, esto es importante de comenzar porque Si que Monterrey físicamente está mucho mejor Fíjate la jugada Como he dicho, fíjate gente Cuanta gente hay y viene desde segunda línea Y claro, donde están mediocampistas? ¿Por qué no ayuda a su compañero? Le deja solo, claro, cuando ven en esa segunda línea Ataca sin balón Y claro, el defensor está siempre mirando hacia la portería Ahora la cosa la veníamos hablando Que no está jugando con un 9 real porque no lo tiene